Por fin, aquí en La Pachita Records, primer Cypher Con los mejores cantantes del momento, sí Y la banda espectacular, son la aventurera Bueno, estamos aquí Por fin Ok, son la aventurera Fue el decusé Fue el decusé Sweet love, be this music Deja la panchita at the top Special listen to be this Sweet love, be this music You listen, I feel fondly redeemed Till now Come back, sing along with me Everybody here loves these melodies Say come back, sing along with me Gonna sing this one, so listen closely Take your time and look around, yeah No one here to judge your path, yeah There's no wrong and there's no right, yeah Our love will free us all, yeah Don't run away If you're feeling sad, we'll give you our met, yeah Don't run away Tell your papa and your girlfriend, no Don't run away If you're feeling sad, we'll give you our met, yeah Don't run away La panchita records and all their friends Mata, mata, me know, in me day Got everything, me chata, me do Reginate, it's me Bound in my game, see, it's me You get to love me, I see Sweet, me sweet In any rabadab, no matter what is the thing Flow, me flow Riding any rabadab, in every place I go Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Y muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Mira mi estilo se convierte en moda To contemporáneo, sideral es la ola Tengo la bola y veo tu futuro Y escucha tú mi ruido ultrasonico y puro Y muévelo, muévelo, muévelo Do it, muévelo, muévelo, muévelo Fesu, muévelo, muévelo, muévelo Do it, muévelo, muévelo, muévelo Chila, wah Sweet love, feed this music Barcelona, potsy, a full-up party So no feel this Sweet love, feed this music This soul adventurer's a comfy, tell you this Sweet love, feed this music They all up and chita, wedded up, specially So no feel this Sweet love, feed Chila, bravo You idiot Una luz hay a lo lejos y no es el sol Es el brillo del espejo de tu habitación Como cambia la mirada con solo darle al play Es por eso que en mis días la música es ley Cuando ponga una lavadora Cuando me meto en la ducha Es tan buena para el cora Uno jude, solo escucha Cause we love this music Yeah, 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 oh Cause we love this, yeah, oh, say, yeah Alright, drum and bass You don't know, say, we bring up the vibe And the people, them feel it Yeah, yeah, yeah And if we pray that them boss a big tune We are ready for killing Alright Say, we now waste no time We are power to write any rhythm Yeah, yeah I got a cup, name, unpass, me Zanja, easy, wall, alka, diggin' Mix it Alright then When we singin' from the track The massive can't get enough Me say, love them, you know, see me But be still from the top Every make you'll make a mocha Lock together, we rock Me say, pack them to catch all At the end of the year So talk up, boy We are on things, things are on way We are stand firm, we no run away Me say, family, follow me And me follow them Face it on track, ready for strike again Hey, sweet love, feed this music Barcelona, Pazia, full of martis Unu-filis Sweet love, feed this music This old adventure of the confitale disco Sweet love, feed this music Play a la panchita, we are the drop specialists Unu-filis Sweet love, feed this music Grimba, Grimba Pondirini Chile Representando lo mejor de la zona Poniendo en el mapa el recue de Barcelona La ciudad que es bona Si la voz azona Que paga mana y si no te estás votan por ahí Seeeeh, pagar el alquiler Una batalla perdida ya es llegar a fin de mes Las familias están sufriendo, están viviendo el día a día Es imposible si no hay plata y no llega para comer Veeeeh, la ciudad todo es poder La mierda bajo la alfombra porque así nadie la ve La gente preocupada si el Barça ha jugado bien Algo nos lo mete en los bancos que ha subido el interés Mientras a nadie le salen las cuentas Sube los precios y no las rentas Viviendo en el mundo al revés Ya, 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 ya Mientras a nadie le salen las cuentas Sube los precios y no las rentas Viviendo en el mundo al revés Chil em, chill em ¡Eh! Ju pana nih, ju, un pa declámbra No one, no trouble, man, no one, no war Respect each other, but respect who you are Somarema, I'm well, somarema, rockstar Cada uno su movida y su forma de pensar Soma, don't move, soma, go so far Digo, mind your business y deja de juzgar Yo cuido mi semilla y la planto en buen lugar Pa' que el día de mañana me pueda convocar Digo music, chill and, feel it again, soul adventurous Music, chill and, feel it again, chill and, feel it again Sweet love, feel this music, Barcelona, Pussyha, full of parties, you know feel this Sweet love, feel this music, this soul adventurous, I come to tell you this Sweet love, feel this music, turn your lap and chita, what it does, especially, you know feel this Sweet love, feel this music, soul adventurous, chill and Sweet love, feel it again, 17 hearts lonely, reverberate Woo amor, feel it again, 17 hearts positive Now you hear joy and, in Greek love giants Very beautiful Lemon Coming back Yeah, 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 yeah Dos Barbosaniak Bye μου Gracias por ver el video.